Agüita, ay, agüita, agüita, ay, agüita, que canta calma, sana, cura el caminito, ay, 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 cuerpecito, ay, 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 fluyes por el río, agüita, cantas en el ancho mar, cubriendo la montaña, misterio en la laguna, y agüita, déjame entrar, agüita, déjame entrar, agua que corres por mis venas, camino arcoiris del corazón, agua que fluyes por la tierra, camino arcoiris del corazón, agua en el cielo, agua en la tierra, camino arcoiris del corazón, agua mi padre, agua mi madre, agua de vida, agua de hijos, agua de amor, camino arcoiris del corazón, camino arcoiris del corazón, agüita, ay, agüita, agüita, ay, agüita, que canta calma, sana, cura el caminito, ay, 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 el cuerpecito, onay, da, ay, ay, fluyes por el río, agüita, cantas en el ancho mar, cubriendo la montaña, misterio en la laguna, y agüita, déjame entrar, agüita, déjame entrar, agua que corres por mis venas, camino arco iris del corazón. Agua que fluyes por la tierra, camino arco iris del corazón. Agua del cielo, agua de tierra, camino arco iris del corazón. Agua mi padre, agua mi madre, agua de vida, agua de hijos, agua de vida, de agua de amor, camino arco iris del corazón.